Ayúdeme usted compadre A gritar un viva Chile La tierra de los sanzales Y de los rojos matiles Con su cordillera blanca Chiita que es linda mi tierra No hay otra que ser la igual Aunque la busquen con vela No hay otra que ser la igual Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Cómo te querré Que si por vos me pidieras La vida se la daré Chile, Chile liso Listo como un sol Ayúdeme un grito de beso Echa un copino en mi corazón Música Afirmese en las escuelas Y eche la manta a pala Y mándese aquí una cueca de estas pa' morir parao Que canten con las guitarra Que canten con las guitarras Hasta los once llorones En Chile, Chile no lloran aire Porque hay puros corazones En Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Chile, Chile mío Yo no te querré Yo no te querré Yo no te querré Que si por vos me pidieras La vida se la daré Chile, Chile liso Listo como un sol Ayúdeme un grito de beso Echa un copino en mi corazón Ayúdeme un grito de beso Echa un copino en mi corazón Yo no te querré Monó Xbox El aire Un酷 El aire